¡Que se va a romper la caña! ¡Te va a dar una palita que no veas! ¿No te va a dar de que se vea el morro? ¿No te va a dar de que se vea el morro? ¡No te va a dar de que se vea el morro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si vamos a escapar. No, no, ya lo había dicho, ¿eh? No, no, ya lo había dicho, ¿eh? 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 Ahora, ¿eh? Ahora, ahora, ya lo había dicho, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!